Vamos a ver, cuando un número tiene un número finito de cifras decimales, por ejemplo 3,26 periodo, para pasarlo a fracción se hace lo siguiente, al número se le llama n. Y lo que nos molesta es que tenga infinitas cifras decimales. Lo que se hace es multiplicar el número por tantos decimales como tenga el periodo. Este tiene 2, se multiplica por 100. Y esto sería, atención, 326,26 periodo, porque el periodo no acaba nunca. Lo que se hace es correr la coma dos lugares hacia aquí y queda esto. Y ahora se restan los dos números, quedaría 100n-n, 99n. Y al restarlo, el periodo con el periodo queda 0. Y queda 326 menos 3, 323. Así que este número sería 323 partido 99. Luego se podría simplificar, ¿vale? Pero este no se puede factorizar entre 3, yo creo que no se puede simplificar más. Y el más complejo es el que tiene. No importa las cifras enteras que tenga, el que es mixto, que tiene cifras decimales periódicas y no periódicas. ¿Vale? Entonces, para pasar este lo que se hace es multiplicarlo primero por un 1 seguido de tantos ceros como cifras no periódicas tiene. Tiene 1 que es no periódicas, por un 0. Esto sería, 10n sería 25,37 con el periodo. ¿Vale? Y luego se multiplica por un 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga. Tiene 3. Y al correr la coma a 3 lugares me queda 2537,37 periodo. Al restar 1000n menos 10n me queda 990n. Y esto es 2537 menos 25, que es 2512. Por tanto, n es 2512 partido 990. Y luego se simplificaría a lo máximo. ¿Tienes la calculadora por ahí? ¿No? ¿Tienes la calculadora por aquí? ¿Tienes la calculadora por aquí? Gracias.